¡Hola! ¡Buen día más al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré especialmente DIYs. Hoy os traigo 3 DIYs tops de ganchillo. Hace tiempo me pedisteis que queríais ver más proyectos de ganchillo en el canal, así que poco a poco os voy trayendo nuevas ideas. Los tops de hoy son muy fáciles de hacer, de verdad, se hacen con solamente un punto, bueno, dos digamos, pero son súper fáciles. He decidido hacer 3 tops por dos cosas. Primero, porque el primero que hice me quedó muy ancho y muy largo y no me gustaba. El segundo me quedó más estrecho y más cortito, así que el tercero decidí hacerlo ni ancho ni estrecho y ni largo ni corto. También he decidido hacer 3 tops porque así os enseñaba diferentes formas para customizar los vuestros. Y si queréis más ideas de customización, os dejaré en la cajita de información el vídeo de DIY Bucket Hats, porque allí hice sombreros de ganchillo y también os traje 3 ideas, creo, para customizarlos. Y bueno, no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para hacer el top necesitaremos 2 madejas de lana y un ganchillo. Para empezar, haremos una tira de punto cadeneta. En mi caso hice 70 puntos. Esta medida variará en función de cómo de largo o corto queráis el top. Para mi gusto, el primer top que estáis viendo me quedó demasiado largo. Para hacer el punto cadeneta, pasaremos el ganchillo por debajo de la lana. Cogeremos la lana y tiraremos el ganchillo. Pasaremos el ganchillo por debajo de la lana, cogeremos la lana y tiraremos el ganchillo. Una vez tengamos la cadeneta hecha, tejeremos todo el top con un mismo punto, el doble punto alto. Para hacerlo, cogeremos hebra, pasaremos el ganchillo por el primer punto cadeneta, volveremos a coger hebra, tiraremos del ganchillo, volveremos a coger hebra, tiraremos del ganchillo para quedarnos con dos anillas, volveremos a coger hebra y tiraremos hasta quedarnos con la última anilla. Haremos el doble punto alto hasta terminar la primera hilera. Cuando lleguemos al final, giraremos la pieza. Haremos un punto cadeneta para subir y tejeremos una hilera más. A diferencia de la primera hilera, de ahora en adelante, pasaremos el ganchillo por la parte trasera del punto, el que os muestro en el vídeo. Cogeremos hebra, pasaremos el ganchillo por el primer punto, volveremos a coger hebra, tiraremos del ganchillo, volveremos a coger hebra, tiraremos del ganchillo para quedarnos con dos anillas, volveremos a coger hebra y tiraremos hasta quedarnos con la última anilla. Ahora que ya sabemos hacer perfectamente el doble punto alto, iremos repitiendo este procedimiento. Para finalizar con la explicación tocha, os vuelvo a enseñar cómo pasar de una hilera a la siguiente. Cuando lleguemos al final, haremos un punto cadeneta, giraremos la pieza del ganchillo y empezaremos a tejer la tercera hilera. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tengamos la anchura del top suficiente para cubrirnos el pecho y la espalda, doblaremos la pieza por la mitad y la coseremos. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a asas, en el vídeo hice dos trencitas, pero al final, cuando me lo estaba probando, decidí cambiarlas por dos rectángulos de crochet de 7 por 60 puntos. ¡Gracias! 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 Para decorar el top, en esta ocasión decidí hacer y coser flores de ganchillo, pero como siempre os digo, que cada cual decora el top a su gusto. O bueno, si no lo queréis decorar, pues no lo decoréis. ¡Gracias! 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 Para esta segunda idea he hecho el top más corto y lo he decorado con flores que compré por internet, por si alguien se anima a hacer la base del top, pero las flores no le salen. ¡Gracias! 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 Para la tercera idea he hecho la base del top, como en los casos anteriores, y la he decorado con cintas, lentejuelas, flores, perlas, avalorios... Si queréis más ideas para decorar el top, podéis ver el vídeo de Bucket Hats, que os dejaré en la cajita de información. Y aquí allí hice tres sombreros de crochet y los decoré de tres formas totalmente distintas. ¡Gracias! 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 Si os ha gustado el vídeo no olvides de darle like, suscribiros al canal, por no perder ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que os ha gustado, si no, por qué, y cualquier otra idea de vídeo que tengáis. Dejadme por favor muchas ideas, porque como veis estoy subiendo bastantes vídeos, estoy muy motivada, estoy muy feliz de estar subiendo vídeos. Así que bueno, cualquier idea es bienvenida, y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!